¡Aplausos! Si yo la pido y no me la dan, yo me la llevo Ella me dice con ojos llorosos, yo no me quedo Anda a tu casa y diles adiós, tira un suspiro Porque si nos vamos, ya no volveremos, te vas tú conmigo La he de llevar y la he de pasear por la alameda No hay otra vida tan linda y hermosa como es la primera Ella me dice con ojos llorosos, yo no volveremos, te vas tú conmigo Ella me dice con ojos llorosos, yo no volveremos, te vas tú conmigo Ella me dice con ojos llorosos, yo no me he de pasar Ella me dice con ojos llorosos, yo no volveremos Personas llorosas, y no me ya lo сторону Ella me dice con ojos llorosos, yo no volveremos... ¡Suscríbete al canal! La he de llevar y la he de pasear por la alameda No hay otra villa tan linda y hermosa como es la primera ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!